Amigos, recuerden revisar el buen estado de sus alarmas de humo cuando menos dos veces al año. El consejo sería que lo revisen cuando cambie el horario de verano o de invierno. Si necesitan una o cambiar las baterías, por favor contacten a la Cruz Roja. Y no olviden que si tienen que subirse en una escalera, lo hagan de una manera segura. Gracias por ver el video.